¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos... ¡Arrientes Musical! Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Santibáñez y estoy a cargo del teclado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Correa, acordeonista de Arrientes Musical y doctor por ahí del tema Indeciso, que se los encargo mucho por ahí. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Alexis Valencia, trompetista de Arrientes Musical. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Franco y soy componero y segunda voz de Arrientes Musical. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel León y estoy a cargo de la primera voz de Arrientes Musical. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Díaz, a cargo de la batería. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bartondo Huerza y estoy a cargo de la trompeta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vladimir Alexis y estoy a cargo de la batería. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silberio García y estoy a cargo del bajo eléctrico y animación de Arrientes Musical. Somos de Huatamo, Michoacán, del mero corazón de Tierra Caliente. Estamos cumpliendo cuatro años de este gran sueño musical. Para empezar, allá por el año 2015 grabamos Besos de Papel, uno de los temas que nos funcionó bastante. Después, en el siguiente año, y por el 2016, uno de los temas que también funcionó bastante fue el tema titulado Te Deseo lo Mejor. Y ahorita, pues, lo que hemos estado trabajando con la gran empresa de esta ciudad, puede que sí. Se lo seguimos encargando, mi gente bonita. Porque vivimos en Huatamo, Tierra Caliente, y como se conoce, es el corazón de la Tierra Caliente. Y éramos puros huachos, puros ardientes. Pues, una anécdota que nos ha pasado y algo chistosa es llegar a un lugar en el cual Arrientes Musical presenta todos sus temas, todos los grabados, corridos, cumbias, zapateados, donde la sorpresa que nos llevamos es que no querían que tocaran las cumbias porque nos iban a taquetear. Zapateados tampoco, solamente corridos y rancheras. Y, pues, lo chistoso es que cuando tocamos corridos empezaban a pelear y entonces tuvimos que parar de tocar para que no hubiera, pues, más percances de vivir. Esa es una de las anécdotas que ha tenido Arrientes Musical. En parte de otras, pero esa es la que más nos ha resaltado. Esa es la encargamos. Una de las anécdotas, chistosa, por ahí, de Arrientes Musical, nos contrataron para ir a tocar en un palén que había, por supuesto, unas peleas de gallos, ¿no? Y, este, se nos acerca un señor muy amablemente y preocupado. Dice, ¡ay, muchachos! Y nos acercamos con él y le preguntamos, ¿qué pasó, señor? Dice, ¿se pueden callar? Es que voy a soltar mi gallo. Esa es la encargamos. Sinceramente. Sinceramente. El hermano, vieron el chaparrito que está ahí. El güeyito es de ahí. ¿Cuál de los dos? Jaime. Jaime. ¡Ah! A todos. Que es él. El marco millón. 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 Con todo, respeto a Kimia, el marco millón. Depende de la batería. ¿Pero por qué? Porque... No está buena. Porque quiere comer hasta dos veces. Porque hace calor. Porque hace calor. Porque vamos allá. Porque vamos allá. Como ahorita. Exactamente. Ya tiene hambre. Que lo vayamos a comer. Que porque vamos a muchas de projo. Ya se está comiendo una tripa con otra. Es el más quejumbroso. Y el que más sejumbroso. Veanlo usted. El más caimán. Veanlo, veanlo. Pero nos llevamos bien todos. Nos llevamos bien. Sí, sí. Esto es lo marco. Carriendo. Bueno, tenemos. Hemos hecho por ahí tres cortes promocionales. Pero ahora estamos trabajando por ahí con la empresa Disco Ciudad. Viene el primer disco con 12 temas ya completo. Y pues es lo que hemos estado trabajando. Pero hasta ahí seguimos echándole ganas. Bueno, la meta que se tiene es llegar a lugares, a plazas donde todavía no está sonando la música de Tierra Caliente. Por decir, 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 Yucatán, Cancún, esas zonas muy bonitas, muy alegres, hermosas. Por decirlo así, por decir, por decirlo así, una meta de esas, ¿no? Como llegar a Baja California también, donde no está sonando la música de Tierra Caliente todavía. Ardiente, llegar y abrir plaza fuerte. Queremos agradecerle a todos nuestros paisanos de toda nuestra tierra caliente y los que radican en la Unión Americana por apoyar a nuestro maravilloso video titulado Puede que sí. Y desde luego encargarle lo más nuevecito que lleva por nombre Estuve. Un saludote a nuestra casa disquera Disco Ciudad. Y nosotros somos... ¡Ardientes Musical! ¡Adiós! Puede que no, que no te olvide. Creo que al final me resigné. Hola amigos, mi nombre es Silveio García y estoy a cargo del... ¿De dónde son originarios? Somos de Huetamo, de la... Somos de Huetamo, del mero corazón de Tierra Caliente. ¡Güey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!